Hola que tal, mi nombre es Frank Arbay Sanabria Flores, hoy iniciaremos con un nuevo curso correspondiente al software de inventarios OCS Inventory, cabe resaltar que este programa, este software, es una solución desarrollada por una empresa francesa, lo mismo es un software open source. OCS Inventory permite realizar inventarios de equipos informáticos, ya sea a través de un cliente o un agente que se llama, o a través de SNMP. Dentro de sus ventajas, vamos a encontrar que el ancho de banda utilizado es muy bajo a través de su agente, es de 5 kilobytes solamente, no es muy alto el consumo. Y otra de sus ventajas es la cantidad de plugins que encontramos desarrollados para él. Así que podemos obtener información sobre impresoras, obtener información sobre configuraciones de sistemas, obtener información sobre los procesos que se encuentran ejecutando en un equipo. Recordemos que al ser un sistema de inventarios, él a través de su agente me va a traer toda la información del computador, donde se encuentre instalado el agente o el equipo, como software instalado, hardware, memoria, procesador, almacenamiento, etc. No solamente funciona en sistemas Windows y Linux, sino que también funciona en sistemas Mac OS, Android, iOS, etc. El agente se puede instalar ya sea de forma manual o a través de GPO en sistemas Windows o a través de scripts en sistemas Linux. Entonces nosotros podemos desarrollar un script para hacer un despliegue masivo del agente en equipos Linux o a través de una GPO realizar un MSI con las configuraciones como el nombre del servidor, la IP del servidor y las configuraciones que deseamos enviarle a través del MSI. ¿Listo? Por sí solo, tiene unas características que hay que mencionar, algunos soportes. Por ejemplo, Windows Vista Home no soporta el servidor, pero si no soporta la gente. El Business sí soporta el servidor y sí soporta la gente. El Windows Server 2013 no soporta ni el agente ni el servidor. El 2008 sí lo soporta. El 7 Home soporta la gente más no soporta el cliente, etc. Ahí para adelante pues todo lo soportan. A nivel de Linux, pues soportan a través de agente y servidor, excepto Trustedes, que no soporta el servidor. Android, desde la versión 12 en adelante soporta al agente. Mac OS soporta desde el Liupart en adelante soporta el agente y servidor. Y otros sistemas operativos como FreeBSD, Solaris, IBM iX y HPVX soporta el agente. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta. Si deseamos hacer unas pruebas antes de hacer cualquier despliegue, es importante realizar un demo o hacer las pruebas del demo que el mismo OCS Inventory tiene para sus usuarios en la nube. Entonces solamente con las credenciales de demo o demo podemos ver las diferentes características de OCS. Vemos que acá tenemos unos estados de computadores que podemos ingresar y verlos y ver todas las diferentes características que tiene el OCS Inventory y las cuales vamos a ir viendo poco a poco. ¿Vale? Bueno, no es más, me despido. Recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud lo pueden hacer bajo la caja de comentarios. La forma que nos ayudan a hacer realizando estos videos es compartiendo el video, dándole me gusta y pues obviamente agradeciéndonos. No es más, me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.